Música Romina Martoglio es nuestra invitada, periodista, autora de este libro No robarás que hoy estamos presentando 5 historias de personas que en diferentes momentos de su vida tomaron el camino del delito y terminaron en la cárcel pero no nos quedamos únicamente en la crónica periodística sino que Romina va un poco más contamos esto para los amigos que recién nos sintonizan y los que quieran hacer su aporte porque estamos discutiendo acá también las causas, fíjense, que empresa que nos hemos propuesto del delito y de la inseguridad a ver por donde tenemos que empezar por lo menos para hacer un país y una sociedad mucho mejor bueno lo estamos haciendo nosotros en este momento dentro de esas 5 historias que son impactantes yo le decía a Romina te quiero preguntar por la historia de Marisa, la primera historia una chica que es abusada por su propio tío y a mí me queda grabado eso que después ella no le permite que sus chicos sean sentados en la falda de cualquier persona mayor por miedo a que sean abusados, digo es muy fuerte Marisa es la única mujer del libro y es así ella fue abusada por el hermano de su mamá nunca se lo pudo contar a su mamá, de hecho su mamá se murió sin que se lo contara ella después se lo contó a sus hijos y a sus hermanos y no le creyeron y el día que se los contó fue el día que les pidió a sus propios hijos que no sentaran a sus hijas mujeres en la falda esa idea le quedó de lo que ella había vivido y sí, fue así, ella fue abusada, una niña abusada de hecho después, bueno, ella se casa con Antonio y tienen 4 hijos el primero viene buscado, el segundo también y las otras 2, las 2 segundas, digamos, son mujeres vienen por fruto de violaciones de su propio marido ella dice que era una violación legal, digamos, porque fue prostituta previamente y bueno, ella describe esa situación justamente como una violación y decide cambiarse el nombre, Marisa no es un nombre real decide cambiarse el nombre porque ni sus hijas sabían que ellas habían llegado al mundo de esa forma cuando ella se les cuenta a punto de salir el libro no había entrado de imprenta todavía, pero ella les cuenta va a salir un libro con una historia y yo contesto, quiero que sepan esto ellas le dijeron, nos da mucha vergüenza, no queremos que esto se sepa por favor, cámbiate el nombre, en realidad no quería ni que su mamá saliera en el libro casi, ella da marcha atrás, ¿no? hasta que decidió que, bueno, salir con un pseudónimo más allá del dato que te da Jorge Cuadrado sobre una de las historias a las otras historias, ¿cómo llegás? ¿a las otras personas, cómo las ubicás? a través de Chichi, Chichi los conocía porque él, desde hace ya varios años después de que dejó el alcohol y empezó a trabajar por la mayoría de los casos por los presos o por chicos que hoy están en el instituto de menores empezó a conocer a mucha gente, ¿no? de hecho, conoce a gente de distintos barrios en distintas cárceles también porque visita a las cárceles entonces, bueno, uno de ellos es el hermano de él y los otros tres son conocidos de la vida del barrio, de la vida y él me llevó hasta el resto mirá la pregunta que te voy a hacer, Domina y a propósito, tiro la pregunta a nuestra audiencia ¿habrá alguien que alguna vez habrá cometido un delito? ¿habrá alguien que habrá delinquido alguna vez? ¿habrá alguien que habrá ido a la cárcel por robar o por el delito que sea? voluntariamente hablo, ¿no? de los delitos dolosos, ¿no? de los delitos culposos y de paso pregunto a la gente, ¿por qué lo hicieron? y te pregunto a vos, ¿por qué crees que la gente delinque? y en estas historias, que sean familias humildes que sean familias que vienen de un hogar con determinadas características donde faltan muchas cosas ¿si o si te determina a que vos necesariamente tengas que seguir ese camino? ¿el camino de la delincuencia? mira, yo sobre eso tengo primero una cosa muy importante para decir para ellos, la cárcel, y por coincidente de la delincuencia era un destino, ellos lo describen así ellos, de hecho Chichi rechaza a una novia porque le dice, yo voy a terminar en la cárcel entonces hay un componente, ¿no? que común, ellos sienten que o sintieron que ese era su destino pero después, cada historia es distinta y yo creo que la pobreza y las carencias sí son un factor, una causa importante por lo menos en la historia de las cuatro personas que superan hoy los 50 años porque carecieron de todo yo dije mucho en estos días carecieron de educación, carecieron de comida carecieron de afecto que para mí es lo más importante carecieron de ver a sus papás trabajar carecieron de un grupo de amigos porque iban de barrio en barrio escapando de los golpes del papá, la mamá escapando del hambre, escapando de la policía yo creo que eso es un gran componente y por ejemplo en el caso de David que tiene 31 años que le tocó delinquir en otra época cuando la realidad era otra él dice haber delinquido porque era más fácil trabajar de hecho él trabajaba en una panadería y optó por dejar de trabajar para tener plata fácil él lo dice así pero yo creo que también por ahí la falta de ejemplos o la falta de una familia que te sostenga por determinadas circunstancias porque su papá también estuvo preso su mamá, él me dice yo me cansé de ver a mi mamá ir a visitar a mi papá a la cárcel y venir quejándose de las requisas de lo dolorosas y lo indignantes que son las requisas creo que hay de todos pero yo creo que hay un componente común que son las carencias cuando vos careces de ejemplos sobre todo de educación es muy difícil creo que ese es un denominador común en estas cinco historias un día alguien me dijo si un chico se cría en un ambiente donde ve que su padre permanentemente hace el delito a su modo de vida o sale a robar o ve que las armas forman parte de ese paisaje normal que presentan en su casa y lo más lógico también es que él sigue por ese camino sí, de hecho ellos cuentan cómo hacían para conseguir un arma que era algo tan simple por algunas monedas conseguían una y sí, era moneda corriente de hecho ellos dicen que tener un arma era una forma de sentirse más seguros no, no podían salir empezaron a robar con palos y terminaban con un arma y las enterraron en el fondo del patio o en los determinados lugares cercanos donde robaban para cuando tuvieran la posibilidad de estar más cerca de su arma pero sí, es un ambiente en donde se criaron donde nacieron y donde crecieron ver a sus papás manejar armas no tener no tener alimentos todos los días o tener a mamás muy trabajadoras tal vez que trabajaban para llevarle droga a sus maridos a la cárcel o para hacerles comidas y terminar todos los fines de semana visitándolos no poder dedicarle ni el tiempo del fin de semana a sus hijos es otra realidad es otro es un contexto totalmente difícil en el que cualquier otro niño puede vivir entonces sí yo no soy psicóloga y no soy quien para decirlo pero me parece que lo que uno ve y vive en la infancia es lo que determina muchas cosas de hecho ellos cuentan que muchos chicos bien como ellos dicen los describen que terminaron en la cárcel por diferentes motivos por ejemplo un chico que se agarra a las piñas con otra le salió de un boliche y lo mató y terminó preso ellos dicen con dos o tres meses en la cárcel terminen siendo más delincuentes que nosotros porque salen y lo primero que piden es un arma porque quieren salir a delinquir es como que ¿no? termina siendo algo que te absorbe es muy fuerte en algún momento de esta charla con ellos que te cuentan el camino por donde los llevó la vida y vos tenés que retratar eso vos tenés que contar eso ¿no te ves como involucrada y con una necesidad de meterte en la historia y decirle o sugerirle o indicarle ¿por qué? ¿por qué? o no lo hagas más o yo siempre digo que y ellos mismos lo dicen David por ejemplo yo me siento muy identificada con él porque él tiene mi edad y y porque los otros cuatro al ser ya más grandes ser abuelos y haber decidido no delinquir no solamente porque no quieren ir más a una cárcel sino porque ellos mismos dicen ya no tienen ganas de pasarla mal de estar lejos de la familia porque físicamente esto requiere todo un esfuerzo físico además como todo trabajo porque Ricardo describe que salir a hacer salideros era su trabajo ellos están decididos ¿no? y David también pero David tiene 31 años y él dice que la fuerza que tiene que hacer cada día es tremenda porque la tentación está a la vuelta de la esquina porque es un chico joven que tiene todas las energías para salir a robar porque robar necesita mucha fuerza mucha adrenalina necesita todo un despliegue físico por ahí ¿no? y entonces yo cuando lo entrevistaba y él me iba contando y nos despedimos y yo le decía a David por favor pensá fíjate que hay otra salida viste uno charla y quiere que que nada que lleven una vida más placentera por decirlo de alguna manera pero la realidad es que el trabajo que hay que hacer es mucho más largo y y y mucho más difícil es un camino más complicado me parece dejaste el ropaje de periodista y te metiste como persona en ese consejo te lo pregunté porque yo quizá yo lo hubiera hecho es difícil no hacerlo porque en definitiva vivimos todos en este mundo y ellos que te decían cuando vos les decías y por ahí se reían por ahí me decían sí sí yo lo sé yo lo sé pero voy a hacer todo lo posible ellos dicen estar convencidos y de hecho que me han dado muestras de que están convencidos ¿no? pero como yo te decía antes salir de la cárcel es muy duro porque te enfrentás ellos cuando cuando cuentan cómo era el mundo cuando salieron no solamente lo describen como era geográficamente ellos dicen que lo que más notaron es que vayan a las casas muy chiquitas que no entendían esto del cordón de la vereda porque en la cárcel todo es llano porque no existen los desniveles y porque las paredes los techos son altísimos y las puertas son enormes pero no solamente lo describen así ellos dicen salir que te abran la puerta el portón lo cierran detrás tuyo vos te encuentras con tu familia te sientas feliz y después tengas que empezar qué hago el otro día qué como qué les doy a mis hijos y no haya nadie que te espera para ayudarte y no hubo nadie antes que te ayudó porque la realidad es que hoy en el servicio penitenciario según ellos lo describen los problemas son tremendos ¿no? tremendos no tienen existen los talleres tenés la posibilidad de estudiar de terminar tus estudios pero no hay un plan serio de hacer de esas personas otro tipo de personas y de darles una posibilidad cuando salgan de decir ¿qué hacemos? porque esto es un problema de todos ¿qué va a pasar cuando salgan? no es solamente que estén en la cárcel y cumplan con una condena para resarcir los errores que cometieron están saliendo y no están teniendo nada esto quiere decir estamos el servicio penitenciario está dándole la libertad a personas que pueden volver a cometer delitos y todos nos estamos poniendo en riesgo digo ese es un gran problema es como un círculo vicioso ellos lo describen claramente ellos dicen Jeremia lo dice en su capítulo cuando vos te escapas es mentira que te están buscando porque saben que te vas a mandar una nueva macana y vas a volver solo no te busca nadie no te busca nadie vos andás perseguido por la calle porque crees que cualquiera cualquier policía que te va a ver aunque sea civil te va a reconocer no ellos dicen nadie te reconoce ellos saben que vos solo vas a volver y si te reconocen ¿qué les importa? estaba pensando y recordaba pasajes del libro cuando cuando vos me decías bueno antes robaban con palos después robaban con armas y hay una frase que a mí me impactó y por eso creo que con vos coincidimos en que la clave viene por el lado de la educación por lo menos una de las patas de este problema cuando alguien dice en el libro bueno robamos con palos no dice vamos a invertir y digo ¿por qué no invertir en una empresa lícita? claro dice no esto es final hay que hacer otra cosa y yo cuando estaba escuchando la entrevista dije bueno se decidió por nada por el cambio no hay que comprar un arma hay que dejarlo de esta forma hay que invertir y sentirse más segura ¿no? o sea es como invertir en algo mucho peor es bajar otro escalón aquí estamos con Romina Martoglio hablando de la inseguridad hablando del delito y yo también pregunto si hay alguien que alguna vez fue preso o por determinadas circunstancias que nos cuente por qué o qué lo llevó esa decisión como decía Romina contando el relato de uno de los protagonistas de la historia en un dejo de sinceridad sí yo voy a hacer esto pero la tentación la tengo ahí siempre está ahí la tentación bueno pedimos ese ese testimonio con garantía de absoluto anonimato como también para sumar otro mensaje a nuestra mesa y estamos obsequiando por gentileza de la editorial Raíz de 2 un ejemplar de No Robarás que va a llevar la firma de su autora que hoy nos acompaña en la noche de Embosalda Raíz de 2 Raíz de 2 Raíz de 3 Raíz – Tوقen Raíz de 3 Raíz de 3